Un bar se me hace un lugar imposible para una privacita. Las primeras citas siempre han sido en bares. La verdad es que te me haces muy, muy hermosa. Me pongo rojito. No, es de cabezazo. ¡Pah! Es la de esmayo, ¿no? Hola. ¿Qué onda, voz misteriosa? ¿Sabes a lo que vienes hoy? A tomarme una tacita de café y a darles consejos de la vida. ¿Estás nervioso? Sí, da miedo. Me vengo mentalizado ya que me van a hacer algo. No, no creo. En este video te voy a hacer una serie de preguntas. Y quiero que me respondas con total sinceridad. ¿Tienes un poco de temor? Sí, la verdad sí. Si una chica te dice que eres guapo y te coquetea, ¿qué haces? Pues es raro porque no estoy acostumbrado. O sea, pues que yo no me considero guapo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué brazos! Entraría en pánico. ¿Qué? Te pregunto que si está ciega. Me pongo rojito. La verdad es que no llegan y me dicen, ¡ay, este es bien guapo! Una mujer que es aventada impone. Entonces llega alguien y te chivea, la verdad. Me pongo así. Sí me da como vergüenza. Porque no es muy normal que me lo digan, la verdad. No sé, no sé cómo reaccionaría. El coqueteo es un juego, ¿no? A veces está chido jugarlo. Le devuelvo el cumplido. Si tuvo el valor para hacerlo, pues mínimo que no sea incómodo, ¿sabes? ¿Qué piensas que buscan las chicas en un hombre? Más que nada una estabilidad. Si buscan alguien que las entienda. Protección o compañía. Pues más que nada una mujer busca confianza. Supongo que depende de cada mujer. Un compañero. Alguien con quien compartir. Y hay mujeres a las que les atrae más un hombre guapo, de buen físico. Alguien atractivo. Hay mucha tendencia a hombres muy altos y mamados, ¿no? Bueno, va dependiendo de qué chica es o la edad de la que nos encontremos, más bien. Está como complicado encasillarlo en qué es lo que busca una mujer en un hombre. Creo que cada mujer busca cosas diferentes. Alguien muy divertido que las busque. Maduro. Que las trate bien. O sea, si hay ciertas cosas que todas las mujeres obviamente quieren de un hombre. Creo que es muy diferente lo que busca cada una. Pero obviamente todas tienen necesidades diferentes. O sea, creo que es una pregunta muy abierta. No sabría cómo responderla exactamente. ¿Qué es lo primero que haces cuando ves a una chica que te gusta? Pues lo primero es observarla. Si en verdad me gusta mucho, desde la primera vez que la veo, voy y trato de hacer contacto con ella. Nunca he sido muy bueno para el arte de la seducción. Entonces me pongo muy nervioso. La veo, se fue, sigo pensando en ella todo el día, al día siguiente, toda la semana, tal vez todo el mes. Te sonríes, ¿no? Te alegras. Dama, eres hermosa. No sé, siento que sería muy difícil que yo me llegara a acercar. Te exaltas un poco y no sabes ni qué hacer. En la etapa que estoy pues simplemente admiro su belleza. Soy muy, muy directo. Entonces tantear si yo le guste a ella también. Llegar y sabes qué, me gustaste. Y te fijas en pequeños detalles para después buscar poco a poco esa interacción o llamar su atención un poco. ¿Qué haces para coquetear con ella? La verdad es que yo soy malísimo para coquetear. Pues es que realmente no tengo identificada así como que una técnica. Simplemente platico y si las cosas funcionan, pues funcionan, supongo. Siempre trato de hacerlas reír. Sacarle plática. Como que siento que haciéndolas reír ya como que tengo cierta tensión. Y ya con mis babosadas pues la verdad es como fluyen las cosas. Lo que hago es como, no sé, sonreírle. Reírle y ya si me contesta la sonrisa pues ya empiezo así como que a voltearla a ver más. Tú también sientes, ¿no? Como, hombre, cuando una chica quiere conocerte mejor. O sea, no simplemente como amigos. Interesante, exacto. A mí me gusta escribir y canto y todas esas cosas. Si tú haces las preguntas correctas, de la forma correcta, ella puede dar pie a la conversación. No sé conquistar. No, soy muy tímido para entrar en el espacio personal de alguien. Buscas un intercambio de miradas. Pero tampoco fijo como de acordador de, no, no, te estoy viendo, ¿no? Para mí un coqueteor es como, oye, hola, ¿cómo estás? O sea, hablar. ¿Cómo te preparas para gustarle en la primera cita? Bien bañado. Báñate dos veces. Oler bien, sobre todo. Me pongo desodorante, esencial. Me depilo, me pongo mascarilla. ¡Ay, se está sacando! O sea, si te vas a pabonear, paboneate limpio por lo menos. Luego saliendo de bañar, pues tienes que ver al espejo. Pues sí trato de llevar mis mejores garras, se puede decir. Te puedes vestir elegante, pero ¿qué tal que la chava no es de esa onda? Como representan a las mujeres en las películas, así como que se prueban un ch*** de outfits, así soy yo. Me he visto, pues como yo soy, vaya. No voy a harapiento. Presentable, pero siendo yo. Que no vean pelos feos por todos lados, ¿no? Por ejemplo, la barba acomodada. Sí me esfuerzo mucho en una primera cita. Que no debería ser así, o sea, deberías echarle ganas en toda la cita. O sea, tú en tu idea de que impresionar a alguien es vestirse elegante, pues no resulta siempre la correcta. O sea, no voy a llegar con una corbata, con un saco. No me imagines con lentes así, todo súper peinado de lado. Imagínate tú que llegues con un vestido normal, así bonita. Él llega con un traje así, su corbata azul y vas a decir, este m*** que es, ¿sabes? Si yo siento que mi ropa ya no es adecuada para esa cita, entonces pues sí trato de comprar un cambio, ¿no? Siento que el negro me queda bien, entonces ponerme ropa negra probablemente. Entonces más bien lo que trato es vestirme con mi ropa favorita. Si tú te sientes bien, todo va a fluir mejor. Yo creo que una camisa y ropa limpia es suficiente. ¿Qué tipo de lugar elegirías para tener una primera cita y por qué? Yo elegiría un lugar donde pudiéramos platicar. Una buena opción sería un café. Un bar se me hace un lugar imposible para una primera cita. Las primeras citas siempre han sido en bares. No es tan formal como, hey, vamos a comer, vamos a cenar. Mucha gente me podrá criticar, porque a lo mejor pueden pensar que porque en un bar o así. Nada más, pues no hay que ponerse borracho. Piensa, le va a gustar a todos. O tacos, también le van a gustar a todos. Pues yo no puedo hablar mientras como. Y el chiste es estar ahí hablando, ¿no? Ver el atardecer, no sé, tal vez desde un cerro muy alto o así. A mí me gusta mucho el cine, entonces supongo que el cine. Se supone que van a platicar y conocerse. Y en un cine no puedes hacer eso. Más que pudieras llegar a ser en el cine es como besarla, besarla, besarla. Besarla. ¿Cuál es el platillo más sexy que un hombre puede ordenar en la primera cita? Sé que no debes de pedir, pero no sé qué es lo que tienes que pedir. Sé que no es sexy, pero me encantan las alitas. Las alitas pues a lo mejor te van a chorrear en tus manos. Y no va a ser una imagen bonita. Bueno, pues no quieres ensuciarte. Y lo más si tienes barba o bigote, por cuidar como tu imagen, sería algo muy ligerito. Ah, ¿nunca vieron la de la dama y el vagabundo? Una pasta. Como que más erótico yo pensé, ¿sabes? Ah, no, no, no. Así como de que fresas y así en la boca. Puma blanca de esta de desbucilas. No, 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 no. Yo soy muy dado a preguntar como qué tipo de comida les gusta. O sea, no es como que yo voy a elegir tu comida. Va, desplayate, sé tú. No me muestres otra cosa que no eres. O sea, si comes mucho, yo también trago mucho. Vamos a comer los dos. Ya sabes, comer disminuye el ruido y deja de parecer que estás mascando tuercas. Porque, o sea, está esa línea delgada entre sexy y ridículo. ¿Cuál es la mejor frase que le dirías para seducirla? Es que, ¿sabes qué? Como hombre siento mucho el temor al rechazo. Es que en sí yo en realidad no soy de frase, soy más de tacto. No soy bueno para el coqueteo, no soy bueno para la seducción. Si me gusta, no sé, su sonrisa, se lo digo. Sus ojos, se lo digo. Quedártelo viendo unos segundos y ya cuando note tu mirada, pues, a lo mejor decirle algo de ella que te guste. Yo creo que ahí sí tienes que como que basarte más en sus gustos personales y todo eso para poderte decirle cosas que se la hagan a ella tiernas. Por lo regular les digo que están muy lindas. Me gusta mucho la palabra linda porque siento que es como que tierna y bonita a la vez. Me levanto, no sé, digo que voy al baño y ya de regreso, pues ya me siento a un lado de ella. Creo que sería así como que más sutil, como que le dé risa pero la sonroja. Es que no la dije y creo que nunca la he dicho, pero sí la tenemos muy presente que es... He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. A mí me gustaba mucho el cabello. Jugar con él. Pero en realidad lo que funciona es que estás a gusto platicando con alguien. O sea, si me batean, pues mínimo que pasen un buen rato, ¿sabes? De una forma como muy directa y muy fija, o sea, así como que una sonrisita y se siento bonito. Yo lo que hago es agarrar su mano, tener contacto físico medido. Le agarro la mano y le digo, la verdad es que te me haces muy, muy hermosa, demasiado. ¿Cómo le robarías un beso a tu crush? Cuando la voy a saludar o cuando me despido de ella. Puede venir el camarógrafo para simular fe. Yo lo que hice al menos fue decirle, te puedo besar. No funciona para el mundo del liga y todo eso. Yo la abracé como un poco más de lo normal cuando abraza a alguien. 9-1. 9-1 es la distancia entre los dos. Tú recorres 9 y ella nada más le falta recorrer 1. Si no lo recorre o si notas que se va para atrás. Ay, disculpa, pensé que me interpete el momento, ¿no? Hay que respetar límites, muchachos. O sea, es que ellas te dan señales. Bueno, sí, sí he robado esos. Pero si te lanzas a robarle el beso cuando ella no te ha dado señales, es así como que un strike. Tiene que ser un momento donde, por ejemplo, esté riéndose o algo así. Sí, solo como primero conquistar primero las manos y ya una vez que tienes ese contacto, también le interesas a la otra persona. Y ver como que ambas partes están dispuestas. Es como que sí quiero, pero no me quiero ver tan fácil. Es que a mí estas cosas se me hacen muy íntimas. O sea, no es como que yo ando ahí divulgando cómo robar besos. Antes de subirla al carro, porque siempre le abro la puerta, pues la volteo. La agarro de aquí al mentón y le doy un beso, pero no un beso así de que me va a apasionar. O sea, no es de cabezazo, porque ¡pah! la desmayas, ¿no? Un cabezazo. ¿Qué es lo más grande que has hecho por amor? No te voy a contestar que he llevado serenata, porque nunca lo he hecho. O sea, ya cuando tengo una relación sí estoy dispuesto a todo, o sea, a todo. Viajé que por seguro a verla. Estando en diferentes países, tener que dejar todo lo que he estado haciendo por regresar a ella y no perderla. Es desgastante tener una relación a distancia y si los dos no le echan ganas, o sea, quien sea, no va a funcionar. Si en una relación hay mucho sufrimiento, es que no es amor. Estar siempre para la persona es lo más grande que he hecho, sin importar lo que eso signifique. Estar con alguien ya tres años, yo creo que eso ya es algo, para mí es un logro ya. Apoyar a la persona, incluso cuando la persona misma no se quiere dejar apoyar. Sí, me pasó a abrirme con una persona y como que no quería profundizar más y ya, o sea, todo bien, ¿no? Está bien. Si alguien hizo algo que no estuvo bien, pues quizá perdonarlo por amor me parece una buena manera de demostrar. Pero sí que es una respuesta es, si hay algo hecho por amor es abandonarme a mí mismo. Pues sí, dejar de ser quien eres para complacer o por querer hacerlo para otra persona. ¡Gracias!